Contando, vamos a hacerles una canción Y desde una les digo, 23 de marzo, Plaza de Toros 20 años de vida artística, Mr. Black Están completamente invitados, los que logren Es gratis, pero comuníquense por mi Instagram Y yo les doy una, y si es con pareja, VIP Toda Colombia, dice ¿Dónde está la champetera? ¿Dónde está la champetera? Me cansé de rodearle Me cansé de decirle Oye, mírame Paola Te crees la última Coca-Cola Déjame el estiramiento Que te puede llevar el viento Ella salía en la puerta Y regresaba en la mañana Cuando el Sayan le contestaba Le salía con reproche Oye, mírame Paola Ustedes Te crees la última Coca-Cola Baby, déjame el estiramiento Que te puede llevar el viento A los champetujos A los coletos A los coletos Yo a ella la buscaba Oído Y ella a mí me ignoraba Ahora, mami Tú me estás buscando Ahora que yo estoy pegado Oye, mírame Paola Te crees la última Coca-Cola Baby, déjame el estiramiento Que te puede llevar el viento Compa a la playa La lleva a la playa Y la monta en el caballito Mírame Paola Que es la última Coca-Cola Llega el estiramiento Que te puede llevar el viento Compa a la playa Compa a la playa La lleva a la playa Y la monta en el caballito La lleva a que se Que sabe cómo es Y estos son para los champeteros De la vieja guardia Los que saben de buena música Baby, déjame el estiramiento Que te puede llevar el viento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!